El Foro de Sao Paulo celebró este martes 28 de julio su 30 aniversario de creación mediante videoconferencia en la que participó el presidente Daniel Ortega y otros mandatarios que destacaron, entre otros temas, injerencismo, la pandemia y procesos electorales. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, junto a la vicepresidente Rosario Murillo, participaron en una reunión virtual en ocasión del 30 aniversario del Foro de Sao Paulo. En esta, el mandatario condenó la agresión del consulado de Venezuela en Colombia. Condenando, tenemos que condenar el asalto que se ha producido contra el consulado de la República Bolivariana de Venezuela en Colombia. Nos hemos enterado hace poco de este hecho que viola el derecho internacional, que viola los acuerdos, los compromisos que se debe el gobierno de Colombia. Y hemos visto ahí como, en las tomas de Telesur, por un lado las tomas del consulado de Venezuela, arrasado. Entraron los bárbaros en el consulado de Venezuela, arrasado. Y hemos visto las tomas del consulado de Venezuela en Bogotá. Y hemos visto las tomas del consulado de Venezuela, perdón, del consulado de Colombia en Venezuela. Intacto. El mandatario aprovechó el encuentro para destacar la fundación de la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Y luego, un ejemplo extraordinario de respeto de las naciones latinoamericanas para sus pueblos. De respeto a la pluralidad. De respeto a las diferencias ideológicas y políticas. De dignidad frente al imperio a no dejarse someter por los dictados del imperio. En Caracas, Venezuela, se instaló. Se instaló. Se hizo carne y sangre y fuego y esperanza. El sueño. El supremo sueño de Bolívar. La comunidad del Estado latinoamericano y caribeño. Por primera vez en la historia, teníamos una mesa común los latinoamericanos y caribeños. Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, destacó la solidaridad de su pueblo con más de 30 países en atención a la pandemia. Y la fortaleza del sistema de salud cubano que ha sabido sobrellevar al COVID-19. Es el fruto de la voluntad de un Estado socialista que tiene al ser humano en el centro de sus políticas con un sistema de salud gratuito y universal y la inteligencia coordinada y consagrada de los profesionales y trabajadores de la salud, de las ciencias y de la industria biotecnológica y farmacéutica. Después de más de cuatro meses de enfrentamiento activo a la pandemia, en Cuba lamentamos la pérdida de 87 vidas por esa causa, pero nos consuela y anima que no falleció ningún niño, ninguna embarazada, ningún médico y ningún trabajador de la salud. Se obtuvieron indiscutibles éxitos gracias a la acción coordinada de nuestro sistema de salud y la red de instituciones científicas del país, integrando la experiencia acumulada en 60 años de ciencia y medicina revolucionaria con las medidas adoptadas por el gobierno. Mientras el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó el proceso electoral del próximo 6 de diciembre, en el que se espera una participación masiva y en el que ha asegurado que las puertas estarán abiertas para el acompañamiento electoral de todos los países. Y ya nosotros estamos, mira, con la mente puesta en la movilización, en la organización, a pesar de la pandemia. Ha habido procesos de inscripción electoral, la juventud se está inscribiendo, Escalona que está aquí cumplió 18 años y ya se inscribió para votar. La gente que cambió el domicilio, la residencia, ya cambió su centro de votación, ya está todo el mundo. Las auditorías que se le hacen a todo el sistema electoral venezolano ya arrancaron las auditorías previas, durante. Ya el Consejo Nacional Electoral Nuevo está convocando a acompañantes internacionales del mundo. Y yo aprovecho para apoyar la convocatoria a comisiones de acompañamiento electoral del mundo entero, que vengan de África, Asia, Europa, Estados Unidos, América Latina, el Caribe, que vengan organismos electorales, que vengan organismos sociales, que vengan instituciones, institutos, partidos, intelectuales, líderes. Puertas abiertas a las elecciones del 6 de diciembre para el mundo. El encuentro también sirvió para recordar el natalicio del comandante Hugo Chávez Frías, el presidente de Venezuela, quien nació el 28 de julio de 1954. Héctor Calero, TV Noticias.